H-20, tenemos que asegurarnos de que el payaso... ¡Esperate, H-20, no te muevas! Baja un momento la escalera, bájala. Que estoy viendo algo aquí detrás tuya. Mirad, chicos, lo que tiene H-20 aquí. H-20. ¿Qué? Tienes pelo de payaso. Mira. ¡Eh, H-20, un momento! ¿Estás escuchando eso? ¡Sí! Parece una risa como de payaso. ¿Por dónde? ¡Ay! ¡No se ha corrigido la puerta! ¡Vamos! ¡Maldita sea, H-20! ¡Ha cerrado la puerta! ¡H-20! ¿Quién ha sido? ¡Dios mío! ¡Nos han cerrado! ¡Nos han cerrado aquí, chicos! ¡Maldita sea, H-20! ¡Rápido, enciende una luz! ¡A mí, que no veo! ¡Aquí! ¡Que no veo nada! ¡Dale tú! A ver, ya funciona. Chicos, muy buenas, chicos, otra vez. Estamos en un nuevo vídeo, chicos. No sabemos lo que ha pasado. Estamos aquí, intentando reparar el hackeador de H-20, chicos. Aquí lo tenéis. ¡Y alguien nos ha cerrado la puerta! ¡Mirad! ¡Y no se puede abrir! H-20, intenta abrirla. ¡Corre! ¡Mira a ver si puedes abrirla! ¡Corre! ¡Maldita sea, nos han encerrado! H-20. Chicos, esto ha tenido que ser un payaso seguro. Si no, no tiene más sentido. Justo cuando estamos a punto de arreglar el localizador de H-20, chicos, con lo que le arregla todo. ¡Alguien nos ha encerrado! H-20 parece que alguien... ¡Quierre coger algo de aquí! Inténtalo. Mientras tanto, H-20, intenta abrirlo. Chicos, parece que alguien nos quiere tener encerrados por algo. Estamos descubriendo más cosas de la cuenta y esto no es normal. Chicos, estos payasos cada vez son más inteligentes y creo que detrás de esto están los payasos. No sé si es Luli, no sé si es Alfa, no sé qué payasos pueden ser, pero chicos, lo que está claro es que hay un payaso que parece ser que supera a todos. Es el que más fuerza tiene y nos ha encerrado aquí. H-20, no hay forma de abrirlo. No me está empujando. No se puede. Está empujado a H-4. ¿Quién? Hay alguien fuera. Creo que es el payaso que nos tiene encerrados. Creo que sí. H-20, no, 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 no se te ocurra acercarte. ¿Qué hago? Espérate, vamos acercando a ver si se escucha algún sonido, a ver si nos habla. Mira si nos habla. A ver si no, a ver si escuchamos de hablar. A ver. H-20 se escucha en risa, ¿he escuchado? No he escuchado, es como una carcajada. Risa de payaso, ven por aquí por la ventana, corre, vamos a sumarnos. Cierro. No, no, para ver, para ver. Por ahí hace mucho sol. Chicos, si veis algún payaso o alguien, decídlo en comentarios. Si me da alguien por allí. Si veis algo, decídlo en comentarios, por favor. Espera, ¿has escuchado eso? Sí. Creo que es Luke, mira. A ver si nos puede ayudar. Dile que nos abra la puerta, chico. Luke, amigo, ayúdanos. Está llorando. Luke, ayúdanos, por favor. Dile que nos abra la puerta, que él sabe. Está entretando, es verdad, él sabe. Ahí es claro, ¿para qué abrir la puerta? Luke, abre la puerta, por favor. Luke, abre. Luke. H20 está ahí, mira. Está viendo, está viendo. La está consiguiendo. Menos mal que a Luke, tú le enseñaste a abrir puerta, no lo sabía. Rápido, Luke, amigo, ábrela. Luke. ¡Vamos por aquí! ¡Abre la puerta! Por favor, amigo. ¡Abre! Rápido. Está abriendo la mía. ¡H20, la está abriendo! ¡Qué increíble! ¡Luke! ¡Qué bueno es! H20, menos mal, corre, aprovecha para salir. H20, me gustaría preguntarle una cosa. ¿Qué? ¿Cuándo has enseñado a Luke a abrir puertas? Es increíble. Yo le enseño a todo, lo tengo bien adiestrado. Mira, mira. Mira qué bueno es. Es un perro perfecto, lo sabe hacer todo. ¡Pues claro! ¡H20, ahora hay que investigar a ver quién ha sido el que ha encerrado la puerta! ¡Corre, a ver, ciérrala! ¡Investiga a ver si hay alguien dentro! ¡Uy, me da miedo, mira, está muy oscuro! Chicos, a ver si no se ha encerrado y el que sea está aquí dentro. ¡Ay, qué miedo! ¡Está muy oscuro, H4! Aquí no hay... ¡H20, aquí no hay nadie! ¡Pues cierra la puerta! ¡La puerta, mira! El candado, ¿ves? ¿Qué es alguien? Lo habían dejado echado, pero Luke ha conseguido abrirlo. ¡Es increíble! ¿Sabes cómo lo ha abierto Luke? Ha dado un salto aquí y ha conseguido echar esto para acá. ¡Qué bien lo ha hecho! ¡H20, ahora tenemos que estar atentos! Alguien nos ha encerrado. Y tenemos que buscar a ver quién ha sido. ¡Asómate por aquí por la puerta, a ver! Espérate, a ver, vamos a asomarnos por aquí, chicos. Chicos, os voy a asomar por aquí fuera. Si veis a alguien, decidlo en comentarios, ¿vale? Si veis a cualquier persona corriendo o cualquier payaso, decidlo. Chicos, si habéis visto algo, decidlo en comentarios. Para poderle en los comentarios en directo necesito que deis un pedazo de like. A la de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Like! Chicos, gracias. Mientras que lo ponéis, vamos a seguir investigando. No me atrevo a salir de la casa porque, chicos, a ver si nos van a encerrar y no vamos a poder entrar. ¡H20! ¿Están mirándolo todo bien? ¡Están mirándolo a ver si hay alguien por allí! ¿Por dónde? ¡A ver! A ver. Vamos a asomarnos despacio por aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Ten cuidado, H20. A ver. Mira, a ver, por aquí. ¿Por aquí? H4, hay alguien allí. ¿Dónde? Allí enfrente, mira. Ven, allí. En aquella puerta. Ah, se mueve. Eh, no, H20, creo que somos nosotros mismos. ¿Qué es lo que está? Mira. Oh, no. Qué torpones. H20, mucho cuidado. Tenemos que seguir avanzando. El que sea que nos ha encerrado tiene que estar por aquí, escondido en algún sitio. Tiene que estar por aquí, seguro. Venga, vamos, avanza. Avance. ¿Qué es lo que está encerrado? ¿Has visto a alguien? Luke, Luke, está enterando también. Pregúntale si he visto a alguien por aquí. ¿Has visto a alguien? Luke no dice nada. Cuidado. Hómate por aquí. A ver. Hómate por ahí. Aquí no hay nadie, H20. Chicos, parece que no hay nadie. Temo que seguirse. Puede ser que se haya escondido allí dentro en el cobertizo. Ya sabéis, el cobertizo blanco. Vamos a ir a mirar, H20. Vamos al cobertizo blanco, corre. Y vamos, ¿quién va primero, tú o yo? Tú delante. Chicos, aquí en ese cobertizo se suelen esconder mucho a los payasos. Y hay que tener mucho cuidado. Porque ahí creo que hay una especie de puerta dimensional, ¿verdad, H20? Y H4, hay una. Vamos a ver, chicos. Cuidado, antes de abrirlo, no lo abres todavía. Chicos, hay que recordar una cosa. Los payasos se mueven por puertas dimensionales. Y parece ser que el payaso alfa se movía por una subterránea. Ahora parece ser que hay otro payaso H20 que nos está también vigilando. Pero no sabemos muy bien quién es. Así que puede ser que esté aquí dentro. Vamos a ver. Abro un poco. Intentame, con mucho cuidado. Voy a mirar yo por aquí, por este lado. La abro ya. Quítale. Este es el cerrojo especial que le hizo H20. ¿Veis, chicos? Un cerrojo apuebla de balas. Y ahora, abre la puerta. Cuidado. ¿Abro? Sí, 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 sí. Aquí no hay nadie, H20. A ver, mira, ven esta. Mira, la otra. Tampoco hay nadie. Así que aquí no he entrado. Eh, Luke, ¿qué pasa, amigo? ¿Has visto algo? H20, Luke intenta decirnos algo. ¿Qué pasa, Luke? No sé lo que quieres. ¿Qué pasa, Luke? H20, a ver si tú lo entiendes, que contigo se entiende mejor. Te está intentando decir algo. Coge la pelota, a ver lo que quieres. A lo mejor hay algo escrito. ¿Comprende? H20, a ver. ¿Qué? Te ha dado la pelota por algo, a ver si pone algo. Mira, ve. Esto es la marca, ¿no? Esto no es nada. Esta es la marca de la pilopa. A ver. Esto es la marca Titanium. Yo creo que aquí no pone nada. H20, un momento. Aquí hay algo escrito. ¿Cómo qué? Mira. Mira, aquí también. Una letra A y una letra Z. ¿Qué significa esto, H20? Tenemos que averiguarlo. A ver qué se la dé. A ver si quiere buscar algo. Qué tanto ha dado más bueno, ¿ha visto? Qué tanto más bueno. H20, en la letra, en la pelota ponía, chicos, la letra A y la letra Z. ¿Qué significa eso? A, Z, A, Z. No sé qué es eso. Chicos, si sabéis lo que significan las iniciales, la primera palabra A y Z, decidlo en comentarios. Si tiene que ver con algún payaso, por favor. Sería de gran ayuda que me lo digáis, chicos. Porque no sabemos lo que tiene que ver. Parece ser que la persona que nos había encerrado allí detrás ha cogido la pelota de Luke y ha escrito esas palabras. Tienen que tener algún significado. H20, corre. Creo que los chicos están escribiendo. ¿Qué? Espérate. ¿Estás escuchando eso? Estoy escuchando ruido. Creo que es un payaso. Se escucha carcajadas muy grandes. ¿Sí? Unas carcajadas por ahí detrás. A ver. Creo que están por aquí. Vamos a sumarnos. A ver. Cuidado. ¡Suscríbete al canal!